y se vale estamos con una racha increíble dentro harto tío como ha esquivado esa lágrima que estaba la araña pega la pared y la y la y la lágrima la pasa por otro lado tío no entiendo ay dios mio pues chavales que que no estamos teniendo una no estamos teniendo una buena racha tío uy que están llamando otra vez las las compañías de los cojones venga vamos a joli vale tenemos 10 monedas a eso matri la araña y esto hay que llevarlo esto hay que llevarlo vamos venga que raro de hacer verte hombre normal normal no tío pero la verdad que a mí me gusta cómo me queda sabe a mí me gusta cómo me queda tío toma vamos vale vamos llave venga yo he muerto muchas veces con sacre he muerto con godhead he muerto rompiendo el juego sabe he muerto he muerto en muchas formas tío y esto claro esto puede pasar muchísimas veces pero eso chavales que como digo que no siempre va a haber rachas no va a haber rachas buenas no que a lo mejor por un pequeño despiste o lo que sea tío pues puede pasar estas cosas uy espérate que tenemos ahí el voy a mirar donde puede estar más más o menos vale donde puede estar más o menos la ultra secreta vale y ya me miraré bien miraré bien tío y la verdad que no me estoy ni frustrando ni nada os lo juro que últimamente me lo estoy tomando muy en calma vale muy en calma todo es del medio anda no quería esperar ese vale para que no se vaya el daño a ver espérate es que puede estar aquí arriba aquí estaba aquí estaba eh como sabía yo que estaba aquí si es que watti entiende tío cuando watti entiende entiende vaya ítem eh vaya ítem uy hay una sala de dados espérate podemos repetir piso podemos repetir piso pues yo la verdad chavales que puede que me rape en esta época del año eh en marzo tío en marzo puede que me rape ya siempre tío porque además así el pelo crece fuerte ¿no? crece fuerte vaya ítem vaya ítem y vaya como empezamos siempre que barbaridad tío vale ¿otra bomba? ya el infinipelo el infinipelo pagaría por un servicio de rapación no yo no soy de raparme así yo no soy de yo me corto el pelo cuando veo la oportunidad y que haya demasiado pelo ¿no? pues tiene que tocar este ítem tío el último ítem que has cogido ¿qué hace? hace como una especie de escupitajo ¿vale? no me ha dado tiempo no me ha dado tiempo tío si es que ¿qué le hago tío? si no me da ni tiempo a a hacer nada tío fue insta insta kill insta insta hit tío ¿habéis visto eso chavales? esto es que ha sido desproporcionado ¿eh? el insta hit tío y eso me pasa por llevar la mosca encima ¿sabes? falta la sala del tesoro ¿no? venga vamos a la sala del tesoro si hace un ¡achis! que barbaridad tío las cosas que nos pasan no tienen ni sentido tío y yo ni siquiera he disparado ¿eh? ni siquiera he disparado tío y este ítem madre mía como 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 despista también ¿eh? paralisis joder veis chavales eso es que hoy el juego se ve que no acompaña demasiado ¿no? se ve que el juego no acompaña mucho tío tampoco o porque yo estaré muy despistado yo que sé yo por buscar alguna que otra excusa ¿no? vale voy a comprar incluso el el portal ¿no? el ítem del portal oye el juego está de mala se ve que las rachas buenas han desaparecido durante un tiempecito ¿vale? y se ve que ahora tenemos que aguantar este tipo de rachas ¿no? este tipo de rachas bajas mejor dicho porque como os digo tío que no siempre va a haber rachas buenas tío le voy al carajo vale pues ya está vámonos vámonos entró harto como os digo chavales que no siempre va a estar siempre esto así tío sé que os gusta mucho el espectáculo la acción y todo eso tío pero a veces si el juego no acompaña yo más no puedo hacer chavales vale Lucky Penny ¿ves? para estas cosas que me voy que me voy venga Alfredo gracias por pasarte tío Freedom mejor dicho y que estén todo todo harto amigo me voy ¿has visto eso tío? ha estado bien ¿eh? no quita vida el bisturí el bisturí lo que hace es esto lo que crea son portales es vergüenza tío es vergüenza tío ve como yo grito así porque sí tío de portales va la cosa ya ves vale es que está aquí ahí está aquí yo tío que el juego acompañe un poquito no hay por favor de verdad de verdad joder que sinvergüenza tío yo me lo tiro adicta adicta tete 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 ay dios mío chavales de verdad como a veces me confunden tío os lo juro Uy, como estamos, no estamos hoy en el mejor momento No estamos en nuestros mejores momentos Uy, a lo menos me suicido y al carajo No estamos en nuestros mejores momentos La verdad, está la cosa muy mala Qué barbaridad Os lo digo, que no siempre Va a pasar aquí de todo, ¿no? Ahí, ahí, que te has castigado Te has castigado, y yo Ahí, venga, y encima es lo de Azazel Venga, pues me lo llevo Anda ¡Lup! Dios mío, Issa Por favor Gracias El por favor, Issa, vale El por favor, siempre 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 los modales primero, tío ¿Cómo se consigue el Infinity? Completando los tres archivos al 100% Es que mira cómo voy Es que mira cómo voy ¿Cómo quiere que el juego acompañe? No quiere acompañar el juego ¿Qué le hago yo? Si encima no me da ni chance Para hacer un mismaseo guapo, tío Es que sinvergüenza, tío De verdad, ¿eh? Yo no puedo hacer nada Ahora, mira Ahora ya Ahora el siguiente La siguiente sala va a escupir el El Bristol Ahí está ¿Eh? Ya está Y ahora a limpiar salas Limpiar salas Y se empieza como a A tener azufre En la cara Azufre Y a ver cómo tiene una manchita gris ahí Pues ya verá cómo ahora cambia la cara Venga Y a ver cómo tiene más mancha ¿Aquí? No, no Ahí no va a estar Ahí no va a estar, guate Pero aquí sí Aquí sí tiene pinta de estar Aquí sí Correcto Para que salga ahora Eh... Ocho Ahí está Me cabe Esto es casi un dedo ya, ¿eh? ¿Eh, chavales? Esto ya es casi un dedo Uy Aquí puede que... Uy Aquí puede que cambie la cosa ¿Vale? Uy, uy, uy Venga, va Ha aumentado un poquito el daño ya al menos, tío Te aguantla más Venga, va Ha aumentado un poco, coño Vale, phd y la batería esa Venga Vale Valiente sala, ¿eh? Valiente sala, tío Alcarado Vale, una monedita Vamos a... Uy, mira Puedo comprar ya algo, ¿no? Sí, el phd Ahí está Tenemos ya 8 de daño TMTX Así Así Es que vamos desproporcionado, ¿eh? Vale Es que cuando sale RANS así súper incómoda, tío A veces no sabes qué hacer, macho No sabes qué hacer como para avanzar, ¿no? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Ah Vale Más monedas, súper importante ¿Vale? Adiós Ahí, ahí, ahí Quédate ahí Quédate ahí, quédate ahí Sí me gusta, hombre Que te quédate ahí Ahí Relajadito Venga, vamos Vamos a abrir aquí Bomba que se pegan y ya está Y es que... Hostia ¿Ve? Eso, eso desplazamiento Joder ¿Sabes? ¿Vale? ¡Yeeh, un gomón! ¿Qué tal, tío? Uy, mira Curioso, oye Uy ¡Ah! Pues si puede ser un dodo de diamante, tío Vale, pues espérate Voy a utilizar esto aquí entonces No, no se puede utilizar Porque no funciona Ahí está Ahí está Y ahí está Vale, más monedas El descuento Ahí está Venga, sigamos Es débil Vale, espérate Vamos a la tienda Vamos a... A revisar un poco Espérate Había aquí otra sala Que todavía no... No lo había hecho Vale Ole Moneda de 5 Vámonos Yo te digo, Wati Cómo me alegra ver la palomita Ah, sí, tío Para que veas que... Que todo se puede, ¿no? En esta vida Na... Naru, tío Y que quiero... Ser algo como... ¿Cómo te digo, tío? Como demostrar que todo se puede, ¿no? En esta vida, tío De que los creadores de contenido Que tengan esa motivación Y que se puede llegar, ¿no, tío? Vale, pues espérate Vamos a hacer un pequeño cambio Para uno más, no No sé qué había salido Pero bueno Me compro esto Y me compro esto ¡Hala! Y nos vamos Me voy a llevar... Me voy a llevar el portal Mejor Me voy a llevar el portal mejor Para que nos salve un poquito Y voy a ir a la sala esta Del curse Para poder... Para poder entrar, ¿no? ¿Estaba buena? Nada Venga Vámonos Es rentable, sí Por eso, por eso Es rentable, tío Ten cuidado, Wattin, ¿eh? ¡Y yo! ¡Ay, Dios! ¿Cómo odio los portales de eso, tío? Me llevo esto Vámonos ¡Ay, Dios mío, eh! ¿Cómo nos sale nada, eh? La madre que lo parió La madre que lo parió, tío Vale, al carajo Mira, encima tenemos esto así Y paramos más rápido, ¿vale? Entramos aquí ahora Ahí está Espérate, voy a coger Voy a coger la moneda Yo no, ¿eh? ¿Cómo te ahorras en los combates? ¿Cómo saliste activos que tienes? ¿Sigo sin entender? Pues nada, tú le das Y el siguiente Y el siguiente portal Pues lo haces Lo haces aquí Y ya está Es una forma de Y entonces ahora, por ejemplo ¿Vale? ¿Ves cómo ahora se usa así? ¿Vale? ¿Vale? Pues tú ahora entras aquí Utilizas un portal Y ya sale Al que tú has creado fuera, ¿vale? Y ya está Ay, coño Ay, ya me lo parió, tío Hoy estoy desde Pizzabel La verdad, chavales Hoy no tengo la cabeza 100%, tío Hoy no está la cosa, chavales De verdad, ¿eh? Un altar, ¿no? Hoy no está la cosa, chavales Hoy no está la cosa Para Titan Lost, tío Son pequeños despistes Que me dan, tío Son pequeños despistes, macho Ahora tú creas aquí uno ¿Vale? Creas otro aquí Y ya está Y ya sale ¿Vale? Es que si más no vamos ni fuerte, tío Bueno, a ver Ni fuerte Tenemos 11 de daño En verdad Vamos bien, ¿sabes? Pero, tío No sé qué me ha pasado hoy Os lo juro, chavales No siempre voy a estar 100%, ¿no? A lo mejor Entre 100% de refleto eso Pero, tío Que yo me siento motivado todavía, ¿eh? Pero tú sabes Que hay días que no sale ¿Vale? Hay días que no sale, tío ¡Huyo! Dios, esquive, chavales Valente, esquive, tú ¡Qué barbaridad! No, la llave está al carajo ¡Qué barbaridad! ¿Habéis visto lo que ha hecho en el movimiento ese, no? Ese movimiento, tío ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué sinvergüenza! ¡Qué sinvergüenza! ¿Me das una, Jolie, por favor? ¿Me das una? Solo una No te pido más Solo una ¿Dónde está la...? Aquí No Está aquí Sí Sí ¡Ay, chavales! Continuamos Cuando no sale, no sale, chavales La verdad es que prefiero seguir llamando al portal, ¿eh? Prefiero seguir llamando al portal, pero me gusta mucho el... El abys, tío Venga Venga Eh... Venga Lo abrimos aquí Ahí está A ver Vamos por esto así Es que cuando salen sacos, tío Puede salir la Jolie, ¿sabes? Puede salir a la Jolie, tío Estoy en nervio perdido, ¿eh? En nervio perdido, tío Esto es lo malo Que como le salga un... Un vacío de eso Un vórtice de eso Y lo empieza a desplazar Justo cargando el Briston Ya está Se lía Vale, abro aquí Nada Tampoco paga, ¿eh? Los Better... Los Better Curse, tío La madre que lo parió, ¿eh? Vale, abro aquí Hasta aquí Nada Nada Llego a una moneda, a ver si sale... Ahí está Nada, tío Tampoco, ¿eh? Chavales, yo sigo buscando Nada No puedo hacer, chavales Vamos, vamos Vamos a dejarlo por aquí ya Verdad Voy a subir vídeos Para que vea Que tampoco No todas las rangs Son buenas, ¿no, tío? Y que a veces cuando toca Este tipo de rachas Hay que afrontarla, ¿no? Así que, gente Dale a like Compartid al canal Suscribidse Y que estéis Ay Y Y Y Y